Habían estado todo el día con Jesús. La multitud ya tenía hambre. Así que, le dijo a sus discípulos a Jesús, Señor, despídenlos, que se vayan, ya que se vayan. No hay goles les demos de comer. Jesús le dijo, deben ustedes de comer. ¿Nosotros? ¿Cómo? No tenemos lo suficiente y lo que tenemos no alcanza. Ahora, deben ustedes de comer. Alguien le dijo al Señor, Señor, entre la multitud hay un niño que traje su comida, cinco pares y dos perces. Entonces, el Señor lo pago junto a él y bendijo a los alimentos. Mandó a que todos se sentaran y les mandó de comer. Tan grande fue la bendición que quedaron canastas. Y esas canastas también quedaron en esta mañana. Y queremos compartirlas con ciertas personas. Vamos a pedir, por favor, que se ponga de pie la hermana Gálvez. Nuestra visita que está de acá, de la hermana Gálvez. No sé su nombre. ¿Me lo pueden decir? De ahorita. Y gracias. Vamos a pedir a la hermana Vicenta Garay que se ponga de pie. Ayúdenme a describir, queridos amigos, si tenemos otra visita de mayor edad. ¿De mayor edad? Ok. Entonces, vamos a continuar. Vamos a pedir a la hermana Salto. Y vamos a pedir a la hermana Lejus que se ponga de pie. ¿Ok? Ok. Y entonces, vamos a pedir a los niños que compartan lo que sobró en esta mañana. Aquí es la primera hermana. Aquí me voy. Sí, es la justificación. Representando lo que sobró en aquella ocasión, sobraron canastas de pan y de peces. Allá atrás está la hermana Salto. Y está la hermana Garay de este lado. Moni, te la pasaste. Ahora vamos a escuchar los discípulos de memoria. Bien. Marisa nos va a decir el versículo en esta mañana Marisa nos va a decir el versículo Marisa nos va a decir el versículo Marisa nos va a decir el versículo Marisa nos va a decir el versículo